Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos chicos de vuelta a Minecraft Estamos aquí en el inicio de una nueva serie aquí en el canal Y bueno, vamos a arrancar como siempre en toda una serie normal de Minecraft Y veamos como sale esta serie, ok? Veamos sobre todo si no la cago, sobre todo en este primer capítulo Que bueno, estoy muy emocionado chicos porque hace bastante tiempo que no hago una serie de Minecraft Y bueno, la última vez que hice una serie fue la 1.16 Que bueno, con suerte la pude terminar bien y salió todo perfecto, ok? Así que veamos si esta serie sale perfecto como la vez pasada, ok? Así que nada, pero antes de comenzar chicos recuerden de regalarme un pedazo de like al video Hicieron por aquí, suscríbete así no te perdés ningún video de esta serie Y bueno, si está también por pvz también en el canal pues Tampoco no te pierdas nada de ese contenido, ok? Así que nada, vamos a arrancar con lo típico Acá está el inventario, dios mío Vamos a arrancar como siempre en todo Minecraft pues Empezar a talar unos arbolitos, ok? Que bueno, este... Sinceramente chicos, hace bastante tiempo que no subo el Minecraft Creo que desde cuando arranqué el mod remaster del pvz Que fue hace ya bastante tiempo pues No me acuerdo de nada, absolutamente nada de como jugar al Minecraft, ok? Así que esta va a ser como un inicio de este cero, ok? Así que cualquier ayuda chicos en la cual cada... Eso sí, cada capítulo que vaya subiendo de Minecraft pues Quisiera que me dieran consejos, ya sea cualquier ayuda que sea posible para... A ver este arbol no lo puedo tratar así que vamos a crear una mesa de crafteo, ok? Cada ayuda que me puedan hacer chicos pues va a ser muy fundamental Y los voy a agradecer bastante de que me den esa pequeña ayuda Ya que Minecraft no lo juego desde hace ya bastante tiempo Y la verdad es que estoy muy oxidado, ok? Así que cualquier ayuda pues va a ser bastante importante, ok? Así que bien, acá voy a subir un pequeño bloque Así que... Ay Dios mío, a ver, a ver, para, para, para Necesito talar ese árbol porque si no me da ansiedad, ok? Y bueno, eso sí, apareció en un lugar bastante decente se podría decir, ok? No es un lugar en el cual digamos que... Ay Dios mío, me voy a quedar para el resto de mi vida, no? O sea... Eh... Depende como vea este lugar pues Lo voy a... Lo voy a ver y después pues capaz que me... Después me iré, ok? Ahí hay una oveja, lo podría matar pero... Por ahora no quiero empezar a matar animales, ok? Así que... Bien, voy a sacar la mesa de crafteo y... Mira, justo estoy al lado de esta reserva, ok? Eso sí, también chicos, otra cosa que también quiero decir es que estoy jugando la 1.12.2, ok? O sea, sí, es la versión un poco antigua de... Es la versión del 2017 Pero bueno, más que nada chicos, estoy jugando esta versión ya que... Eh... Directamente la más decente porque quería ver cómo era Minecraft anteriormente, ok? Porque como saben, Minecraft ya cambió mucho en estos últimos años y... La verdad es que ya no parece el mismo, ok? De hecho se está haciendo de noche y no me construí ninguna casa aún, ok? Y bueno, eso sí, estoy jugando la 1.12.2 Que es una versión totalmente decente, se podría decir, hasta el momento Igualmente, eh... No hay una mala versión, ok? Sí es verdad que es totalmente distinto, las cosas... Ya cambiaron bastantes cosas, eso sí Pero aún así es jugable, ok? Así que no hay por qué dudar sobre eso, ok? Bien, voy a sacar esto porque esto me va a hacer falta Después, no sé qué más tenía que sacar Uy, perfecto, un pedazo de lagazo, eh? Bien, perfecto, esto también me lo voy a sacar Voy a llevarme todos champiñones y vamos a seguir sacando más árboles Bueno, más madera porque va a ser fundamental, ok? Y bueno, que eso sí, gente Esta serie la voy a subir solamente todos los viernes, ok? Que eso es una serie semanal Y bueno, veamos si saldrá todo bien, ok? Porque máximo, cada capítulo que vaya subiendo esta serie Pues van a durar entre 45, una hora O entre esos tiempos, ok? Pero no más de una hora y media, ok? Así que entre esos tiempos van a durar esta serie, ok? Y bueno, y eso sí, si veo que esta serie tiene mucho apoyo Pues puede ser de que en un futuro le agreguen mods y todo eso, ok? Y si no tienen el apoyo suficiente, pues bueno, la terminaremos así Normalito, ok? Y bueno, ya depende de todos ustedes el apoyo que le den a esta serie, ok? Así que nada, vamos a irnos por acá a ver si puedo encontrar algo Es que claro, no sé allá mismo donde ir Tendría que sacar piedra o algo Pero de momento no la necesito, ok? Y más que nada necesitaría hacerme un barco Simplemente para... Uy, perfecto, acá hay una mina, eh? Uy, listo, ya está, me quedo por acá, así saco la piedra que está por acá abajo, ok? Pero eso sí, no... Uy, mira donde me quedé Ay, Dios mío Casi me caigo a la mierda, eh? Dios mío, a ver, vamos a matar a esta oveja porque necesito comida, eh? Necesito ya comida, me estoy muriendo de hambre Perdón, así no se hacía la madera, Dios mío Encima acá tengo madera, es que soy totalmente... Eh... Un retrasado en esto, ok? Así que bueno, bien, voy a hacerme más madera porque... Concha, esto no es... Dios mío, estoy súper mal, no me acuerdo de cómo jugar, eh? Ya se pueden dar cuenta de lo mangos que estoy ahora mismo, así que... Me van a tener que tener paciencia, ok? Voy a tener que tener cierto tiempo para... Volverme a acostumbrar a todos los controles de este juego, ok? Así que bueno, acá hay una pedazo de mina total, así que... Podría bajar por ahí, pero primero quiero ver el lugar porque apareció en un lugar medio extraño Y de hecho vamos a matar a algunas ovejas porque... Eh... Necesito... Necesito su lana y comida, ok? Bien, perfecto Muere, muere, muere Lo siento, cariño, pero necesito... Necesito tu lana, necesito tu carne también Gracias, así de paso vamos juntando más experiencias, ok? Así que bueno, bien Estoy en una zona... Allá hay carbón, lo acabo de ver Estoy en una zona medio WTF Como una zona de pantano Pero... Es que claro, la zona de pantano del Micron No me gusta mucho juntarme, así que... Vamos a hacer mi casa por acá, ok? Que bueno, la casa de momento la voy a hacer de madera hasta que consiga más materiales Uy, ya me viene un zombie Ya me viene un zombie Cuidadito Creo que acá sería un mejor lugar para hacer mi casa Así que... Voy a tener que construirla por acá, ok? Espera, que me viene el pelotudo este Así que... Vale, vale, vale Vení zombie Primer enfrentamiento, eh? Toma, toma Toma, toma Toma, toma Ahí está, morita, hijo mío Está tanto tiempo Te necesitas para que te mueras Ahí está Perfecto, bien Ya acabamos con el primer zombie Me dieron el logro cazamosos, ok? Que este logro fue súper sencillo de conseguirlo, ok? Al principio te dan logros súper sencillos En lo cual es súper fácil conseguirlo Así que... No debe ser tan problema eso, ok? Bien Eh... Ya sé que es la madera todo esto Así que vamos a esperar a que este árbol se caiga Y mientras tanto voy a construir mi casa Voy a hacer mi casa tipo doble, ok? Así que... Vamos a poner acá... Madera Uy, perfecto Bien, este champiñón me sirve Así que... No hay que tirarlo No hay que desperdiciar la comida, ok? Esto lo sacamos Esto también Bien, 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 bien Por cierto, el brillo lo veo un poquito bajito, ok? Así que tendría que aumentarlo un poquito si es necesario, eh? Así que bueno, bien Esto para acá Esto... Uy, para... Acabo de cagar, Dios mío Ya estoy mandando cagado, ok? Ya ni sé ni construir una casa ya decente en este... En este juego, ok? Dios mío A ver, sacamos esto Y bueno, sacamos esto, ok? No tengo pensado quedarme aquí aún, ok? Simplemente estoy quedándome en este lugar de momento Porque es súper peligroso Y tampoco mi intención es morirme En el primer día, ok? Así que... De momento me voy a construir una casa decente Y bueno Veamos qué va a salir, ok? Dice que va a ser la casa mía... Una casa mía caca Porque claro Así va a ser lo común inicio Pero bueno Igualmente Pensándolo bien ahora Eh... No me parece igualmente tan mal lugar esta zona donde estoy quedándome Ok? Así que... Puede ser Puede ser Si es que... Si es que... Está bien el lugar Y encima Para conseguir materiales de otras cosas Puede ser que me quede acá, ok? Así que nada, bien Va a ser un techito Que el techito Eh... No hace falda Así es una casa totalmente decente, ok? Bien Ya tenemos el techo, ok? Así que bueno Hubiera estado bueno que lo haga con piedra Pero bueno Piedra de momento no tengo, ok? Así que bueno Vamos a poner la mesa Oh, Dios mío Dios mío Tranquilízate, Fer Veo que estás Veo que estás Exaltado un poquito Señor Fernando Así que Es mejor que se tranquilice Estimado Señor Vamos a hacer unas puertas Que bueno Vamos a hacer dos Porque con tren no me alcanza Y vamos a ponerla En estos lugares, ok? Que justamente Me sirven, eh? Ahí está Perfecto, bien Vamos a hacer un cofrecín también No tengo ya madera Así que bueno No pasa nada Es normal de que no tenga madera Y bueno De hecho Tendría que hacerme una cama Ya que Tengo justo Las tres lanas, ok? Y después me faltaría un hordo, ok? Bien Sacamos la madera El árbol este Que en realidad Es un árbol totalmente Totalmente normalito Común y corriente Me iba a decir Un árbol sucio Porque está E igualmente Como el resto De los árboles Que están por acá Estoy escuchando un zombie Donde está ¡Ay! Maldito Dios Me cagué todo, eh? Dios mío Ya hasta en este juego Tengo miedo, eh? Es que Sinceramente Perdí totalmente La práctica en esto, ok? Bien Con una espada de madera Aunque sos un zombie Te puedo acabar con esta espada de madera Amigo mío Así que no tengas Intentar Romperme las pelotas Bien Uno al piso A comido tierra ese Y este también, ok? A comer tierra, boludo Perfecto Bien Puedo seguir sacando madera Tranquilo Gracias Si no es mucha molestia Gran Perfecto Bien Sacamos la última bandera La última bandera Perdón, no O sea, la La madera, perdón Y volvamos a Mi humilde caso, ok? Se ve un poco diferente La versión de esto, ok? Es que claro En las versiones más recientes Ya vienen con un pack de texturas Totalmente instaladas Y la verdad es que Se ve totalmente distinto Con ese pack de texturas, ok? Así que Bueno, eso sí La cama no cambió nada Así que bueno La voy a poner por acá Si puedo dormir, por favor Bien Perfecto Bien Ya acabamos de conseguir dos logros Dulce sueños y calzamonstruos Lo cual Está totalmente de 10, ok? Bien Ahora sí Vamos a ir a lo nuestro Que es Sacar todo esto, ok? No puedo Uy No Había un esqueleto ahí Dios mío Tengo miedo Mamá Tengo miedo Dios mío El tipo ya Que rico Creo que esta carne De somino No la necesito Voy a dejar todas las cosas Basuras que no me sirven Por acá dentro del cofre Y que bueno De momento no me sirve de nada Esta manzana Me la tendría que comer Pero es que no quiero comerme Las cosas La carne cruda Tengo que buscar Algo para Para defenderme Menos mal que esta actualización Menos mal que esta versión Del Minecraft Tiene Los escudos El tema este Del escudo opuesto, ok? Así que Si no Si no lo tenía Pues estamos en problema, ok? Así que nada Vamos a bajar por acá Si es que me dejan Perfecto Bien Ponemos esto por acá Una pequeña escalerita Simplemente para estar acá Y sacar un poco ¿Qué pasó? Ah no Fue la oveja chota De verdad Para sacar Para sacar Un poco de piedra Mientras tanto, eh? Así de paso Nos mejoramos las armas Y Nos creamos un Horno Humilde Que tanto necesitamos, ok? Dios mío Dios, se ve muy Muy extraño Todo esto, ok? Espero que esta serie Nada más tenga El apoyo que tenga La verdad Porque sinceramente Me hace mucha ilusión Volver a jugar Minecraft Porque claro Es un juego Que típicamente Lo conoce todo el mundo Y directamente Es un juego Básicamente popular, ok? Si es verdad Que ya perdió Mucha popularidad En estos últimos tiempos Pero bueno Es normal Porque sinceramente Hay muchas cagadas Que están haciendo Con Con Minecraft Y sinceramente Ya no Ni valoran Ya ni valoran Estos tipos de series Ok? Pero bueno El que le guste esta serie Pues perfecto Y el que no Pues bueno Está bien Lo voy a entender, ok? Así que nada Simplemente Eso pido gente Si de verdad Le gustan esta serie Y quieren que la sigan Continuando Pues eso sí No lo duden Revienten el botón de like Simplemente para que Me motiven A seguir con esta serie Y podemos continuar Con todo esto, ok? Porque la verdad Es que Más encima Entre el tiempo En que tardo A hacer esto Y Más encima De subir Editar Todo el tema Del video Y todo eso Pues Digamos que Eso sirve Como una base De apoyo Ok? Una base De motivación Que sinceramente Quiero no quisiera tener Ok? Los likes Te sirven para Que te motiven Y ya está De hecho Acá tengo Ya hierro Así que Necesitaría Ir a conseguirme Mejorar Mejor dicho Una Un pico De piedra Así saco Todo esto De manera rápida Y consigo Por fin Un horno Ok? Así que bueno Pero primero quiero Hacer que se me rompa Este pico Ya que Bien perfecto Ya se me rompió El pico Vamos a volver A por la parte de arriba Así me hago un horno Y como Y después mejoro Mis armas Ok? Pero eso sí No quiero pasar Acá cerca De este pozo Porque ahí hay Unos esqueletos Hay dos esqueletos Ahí La verdad es que No tengo ganas De que me peguen Un flechazo En todo el objeto Ok? Así que Bien A ver A ver A ver Ponemos esto por acá Perfecto Bien necesito El horno Místico Ok? Perfecto Ponemos el horno Por acá Perfecto Lo voy a poner por acá Y vamos a hacernos Una espada De Bueno Primero un pico Que es súper importante Y vamos a hacernos También un espado Ok? Una espadita Totalmente Graciosa La verdad Que bueno La espada Eso sí me sirve En bastante Que bueno Hasta ahora no me salió El logro este De mejorar las armas Y nada Eso Ok? Vamos a hacernos También una Una Hacha de Piedra Perdón Y creo que nada más Ok? Bien Perfecto Bien Ay no tengo Bien Acá me dio el logro No tengo carbón Así que Supongo que Tendré que usar La madera Nada más Ok? Bien Perfecto Esto lo ponemos por acá Y esta manzanita La ponemos por acá Ok? Uy Dios mío Que bien me está saliendo Ya todo esto Ok? Porque de lo común Siempre cuando arrancaba Me salía todo para el culo Ok? Así que Menos mal Que está saliendo esto Todo perfecto Ok? Y bueno Mi casa es el momento decente Ok? Es que claro Eso sí No jueguen No jueguen mi casa Por favor Porque sinceramente Me costó bastante Hacerla Con las pocas cosas Que tenía Y la verdad es que No pueden jugar Esta casa Ok? Que bueno Me costó tanto Hacerla Así que Por favor Admiren mi casa Esta casa es para envidiosos Ajá Dios mío A ver Paseamos por acá ¿No están? ¿Están todavía ahí los esqueletos? No Ya no están Así que puedo pasar por acá Tranquilamente Ok? Bien Perfecto Volvamos por acá abajo Espero no caerme La verdad Porque sería Lo más manqueado Del mundo Así que bueno Quiero sacar Todo el hierro este Para llevármelo Y poder metérmelo Bien en el orto Simplemente para Poder hacerme Unas armaduras Así que nada Le tengo que tirar Un pedo explosivo Simplemente para que Se derritan Y se convierta En hierro normal Así que bueno Bien Voy a cruzar al frente Uy casi me caigo Voy a cruzar un momento Al frente Pero el problema Es que no sé Con qué Tendría que usar A la tierra Pero Si no Después saco Más piedra Y vuelvo A recolectar Simplemente es para Recoger El Carbóncio Que está por acá Espero no caerme Nada más Porque veo que estoy En una altura Bastante importante Y la verdad Es que tampoco Tengo ganas De tocar el piso Así que bueno Bien Sacamos todo el carbón Pero bueno El carbón va a ser Muy importante Porque el carbón Es directamente El mineral Número uno De todo el planeta De todo Sobre todo En el mundo De Minecraft Y bueno No hay que dudar De eso Del carbón Que puedo hacer Bloques Puedo hacer Antorcha Y puedo hacer Mechero también Así que No hay que dudar Sobre el tema Del Del carbóncio Que bueno Que bueno Eso sí También chicos Otra cosa Que también Quería Comentarles Y es que No sé Quería Quería preguntarles A todos Si es que Quieren que le ponga Un par de texturas A este Minecraft Bueno A esta serie Porque claro Un par de texturas Sería bastante Bueno No cambiaría nada Simplemente le cambiaría El diseño A todo el resto Del juego Pero Igualmente estaría Bastante Bueno Si le pongo Un par de texturas Si es que Ustedes quieren Porque Directamente Así Podemos ir variando Y no ver siempre Las mismas texturas Ok Pero bueno Eso ya es decisión De ustedes Casi me caigo a la mierda Y bueno Vamos a bajar por acá Un segundo Simplemente para ver Que más cosas Interesantes hay por acá Bien Vamos a bajar un poco más De hecho vamos a bajar Todo Ok No sé por qué digo Que bajemos un poco más bien Así que nada Vamos a poner esto por acá Espero que no me aparezca Un bicho de estos Ya sea un arquero O un zombie Que estos Que estos tipos Son totalmente graciosos Ok Así que nada Bien Está bastante interesante Para bajar por acá Ok De hecho Me impresiona bastante Como está todo esto cambiado Ok Porque antes Cuando bajabas muy abajo Eso si En las minas Y todo eso Pues La piedra ya cambiaba Y se convertía en otro mineral Ok Pero no En esta versión Recuerden que es toda piedra Y eso si Recuerden que estoy Jugando la 1. La 1.12.2 Que bueno Era una versión Que salió en el 2017 Y la verdad Es que Es una versión Bastante Decente Para mí Ok Que bueno Hoy en día Creo que hay gente Que sigue jugando Esta versión Ok Así que no se No debería Preocupar por eso Ok Así que Bien Vamos a volver A mi casa A la A la Ferman House Y veamos Que Que podemos hacer Ok Porque claro O sea Ya Ya tengo Algunas piedras Así que Bien Primero lo primero Vamos a crear Antorchard Porque Acá Después Por la noche Va a ser Totalmente peligroso Y Después Me terminan Violando Ok Así que bueno Sal 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 ¿Por qué no salís? Dios mío Le cuesta tanto El tipo este salir Ok Así que nada Bien Sacamos esto Y Sacamos toda esta tierra Simplemente para ampliarme El camino Porque Esta tierra también Esta acá Es súper molesta Y sucia Porque sinceramente Acá estoy rodeado De agua Asquerosa Y puto crack Cutrefacta Ya me salía Así que bueno Bien Este Sacamos toda esta tierra Porque después Los chobis se me suben A mi casa Y Todo eso Ok Tendría que quedarme Por la noche Simplemente para ver Si hay Algunos chobis Por acá Que quieran Romper las bolas Y todo eso Ok Así que Bueno Eso si Ya lo veré Venir Ok Bien Que más iba a hacer Iba a hacerme otra cosa Si Tenía que poner Antorchas por acá Afuera Primero que nada Pero también iba a hacer Otra cosa Ok Bien Podría ir a empezar Yendo a la mina Abajo Porque total Necesito conseguir Minerales Pero Eso si Primero que nada Voy a derretir Todo el hierro Perdón Voy a sacar el carbón Este Y voy a poner esto Ok Bien Vamos a creernos De paso Más antorchas Porque necesito Ya más antorchas Para irme a la parte De abajo De la mina Y Bueno Saquear todo Ok Así que bueno Espero que no me venga Un creeper De estos Los graciosos Porque me lo veo venir Y que me voy a encontrar Un creeper Acá afuera de mi casa Ya la puerta Y me explota todo Y me rompe todo Ok Que eso es lo que menos quisiera Dios mío Al escuchar decir creeper Me da bronca Ok Bien Perfecto Ya tenemos hierro Por lo tanto Vamos a hacernos ya Un escudito El primer escudo decente Que tengo Oh Dios mío Ahí está Oh Dios mío Ahora sí Vengan por mí Perras Dios mío A ver A ver Ya me estoy mandando Ah Cierto Tengo que colocar Antorchas acá adentro También Porque si no Me vienen a entrar También Ok Así que bueno Bien Tendría que hacer Una espada También Porque si no Estamos mal Hacemos una espadita Y Bien Ya tengo una espada De estos Ok Tendría que hacerme Otras cosas Pero bueno Igualmente no me gustaría Gastarme todo el hierro Así de golpe Ok Porque el hierro Es súper importante Para mí Ok También Así que Bueno Podría bajar por acá Simplemente para Irme a encontrar Con los chobois Estos Pero bueno No sé si están por acá Está ahí Está ahí Está ahí A ver A ver El escudo funciona Ahí está Vení Puto Vení 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 Maldito Ay Dios mío Me acaba de dar Vale 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 Está todo oscuro Por acá No veo nada Allá hay otro Lo estoy viendo Por ahí Estoy por acá Ocultate 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 De momento No veo nada No veo nada Creo que el brillo De acá está súper bajo Así que Mierda Bueno Cierto Ya me estoy Me estoy poniendo nervioso Vení Vení Toma Se dio sol El forro Que boludo Bueno Acá No hay absolutamente Nada Por lo tanto Este sitio No vale la pena Pero si hay Hierro Iron Que esto Si que me hace falta El hierro Es súper importante Para este juego Igualmente Creo que En cualquier versión Del Minecraft Que vayas a una mina Ya sea En cualquier otra zona Siempre te van a terminar Encontrando con un millón De carbón Por donde veas Apenas veo Solamente un bloque De carbón Ya el otro Ya Ya Eh Tenía un montón De carbón ahí Concedido Que bueno Directamente Un poco molestia Eso Mira Seguramente Acá va a haber otro Que te dije Que te dije Acá iba a haber Mucho carbón Boludo Mira Seguramente Acá va a haber Un montón Seguro Así que Claro Eso es lo típico Del Minecraft Que si conozco Que bueno Encontrás dos millones De carbón Y bueno No te enteras De nada De hecho Hablando Hablando Sobre un tiempo Que bueno En realidad no lo hablé Pero bueno Me acordé Sobre eso Pues Tendría que haber Puesto un cronómetro Para calcular Eso si La hora Ya que Eh Eh Así no me paso De la una hora Y nada de eso Pero bueno Igualmente Viendo por lo que estoy Digo que llevo Ya veinte minutos De esto Así que No tendría Por qué Preocuparme Ok Bien A ver Acá Sacamos el carbón Este Y No hay más Por acá No veo nada Absolutamente Nada Ok Creo que traigo El brillo Del juego Súper alto Ok Así que Tendría que Aumentarlo Pero primero Quiero salir de acá Y irme a mi casa A mi casita Dejo esa antorcha Ahí porque ya no me sirve Igual la dejo ahí Por si la dudo Ok Dios mío A ver A ver Sube 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 Ya es de todo De noche Oh Un slide Un slide Necesito ese slide Vení 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 Forro Vení Que el slide Cuesta un huevo De control No me digas Que se cayó Se acaba de caer No te puedo creer Boludo A ver Pará 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 Antes de que se vaya Voy a hacerme un cubo De agua Así Así voy abajo Y Que tengo justo el hierro Menos mal que tengo el hierro Justo para hacerme un cubo Perfecto Bien Este Ponemos esto por acá Y Voy a ir por ese slime Porque de verdad El slime me va a servir Simplemente para hacer pistones Para Para cosas Otras cosas Que no me acuerdo Cerra por acá Perfecto Menos mal que no echaste el agua Porque si no te cagaba a palo Ahora que soy yo mismo Que se hablaba Así que bueno Bien A ver Bajamos por acá Me está persiguiendo un esqueleto Hijo de puta Ay Dios mío Dios mío Bien Perfecto No te puedo creer Que haya un creeper ahí Justo amigo A ver A ver Cómo puedo hacer por acá Si tiramos el agua A esta No ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo eh Está allá Está allá el forro Joder Vale Vale Bajemos eh Bajemos Uy No creeper Creporonga No Creporonga No No Estoy a uno De vida Bien Perfecto No me digas que hay otro por acá Porque si no te mato eh Ay ey ey Necesito comida eh Necesito comida Finiforro Bueno Ay tengo dos slime boludo No me jodas Estoy al borde De morir eh No tengo comida Para nada Necesito subir Es que más encima Lo peor de todo No me jodeme Que hay ahí uno eh ¿Hay un esqueleto ahí? No Estoy escuchando una araña amigo Joder Joder No me esperé para Ah Acá tengo la chuleta Cierto Dios mío Menos mal que me la traje eh Estuve a punto Pensé que me la había dejado La chuleta Bien Recuperate hijo mío Recuperate Dios mío Pensé que me había dejado Las chuletas o algo eh Bueno Espero no ya sea Caerme a la lava Si eso es lo último Que me faltaría eh A ver Acá que hay No hay nada por acá Menos mal que necesito El slime Pero igualmente me dieron Dos Fucking slime eh O sea Con dos slime no hago nada Eso sí Pero bueno Algo algo va a servir eh Pero bueno Bien Sacamos todo esto El iron que está por acá Estuve Estuve eso sí Al borde de morirme Casi me mando El primer fail Del De la serie Ok Que bueno Menos mal que no ocurrió La suerte estuvo de mi lado Esta vez Pero bueno A ver Acá hay una mina O estoy loco Vamos a someternos por acá Bien Bien Perfecto bien Nos metemos por acá Sé que me estoy metiendo En zonas que peligrosas Que la cual no sé Que me podría encontrar Pero bueno Va a ser Fundamental estar acá Igualmente Ok Así que bueno Bien No sé dónde me estoy yendo Porque ya necesitaría Encontrar diamantes De por sí Ya mismo Pero bueno Uy este lugar es grande Este lugar es grande Pero igualmente veo el juego Como un poquito oscurito Ah no Acá sigue Acá sigue Me llama la atención Ok Yo soy mucho De meterme por las minas Antes eh Antes me metían mucho En las minas Y bueno La verdad es que No sé Metían la nariz Donde no debía A veces eh Pero bueno Igualmente ¿Qué pasó? Ay me olvidé Ay cucha La lora Me olvidé Que estaban Los ruidos Típicos Esto de minecraft Que bueno La verdad es que No me gusta Para nada La verdad Creo que el juego Lo ven un poco oscuro Así que Tendría que aumentar Un poco el brillo A ver si Si está esto Bueno el brillo Está al máximo eh O sea No se ve el juego así Ok capaz que Yo soy el que no No ve casi nada eh Ay dios mío Por favor Que no empecemos Con los ruidos Estos raros Estos del Del juego Porque si no Al toque me salvo Y me voy a Me voy a mi casa A ver a ver A ver Saquemos mis Bastantes ok Creo que igualmente Como llegué a encontrar Una mina En este primer capítulo Es que me voy a cagar De la risa eh Te juro que me va a entrar La risa si llego A encontrar una mina Y bueno A ver Sacamos todo el hierro Este Se me está por romper El pico Pero bueno O sea Creo que vamos a hacer Contra el hierro Que ya tenemos pues Bueno el carbón Perdón que tenemos Ya pues Ya es suficiente Ok Perfecto Bien Se me acaba de romper El pico eh Antes no estaba Ah bueno En esta versión No está el ruidito Este de Que se te rompa El pico eh Eso lo pusieron Creo que más adelante No sé en qué versión La habrán puesto Pero seguramente Antes de la 1.16 O capaz que en esa versión La habrán puesto eh Bien Bien Lo que si No me gusta para nada Haber escuchado ese ruido Todos estos ruidos Extraños Ok Es más Directamente podría decir Que los ruidos Del minecraft Dan más miedo Que un mapa de terror O otra cosa eh Porque bueno Igualmente yo con los mapas De terror del minecraft Me cago en Me cago en dos patas Así que Imagínense Pensé que era hierro Que estaba acá al lado mío eh Ay me caí todo boludo Era el puto teléfono De verdad eh A ver Espera Espera Voy a silenciar esto El móvil Un segundo Que no sé Siempre cuando grabo un video Lo tengo al máximo eh Sorry por eso Ahí está Listo Silenciado eh Así que nada Bien Continuemos eh ¿Qué fue ese ruido? ¿Estoy escuchando un enderman? ¿O estoy loco? Allá hay un enderman Uy Uy Allá arriba hay un enderman eh Tengo que ver Cómo puedo Matarlo Porque los endermans Me dan ojos de gato Que lo necesito eh Dios mío Ahora entiendo Por qué mejoraron esto De la subida De 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 Cosos eh Porque directamente Cuesta un huevo Subir ahora en el agua eh Pero bueno No sé cómo puedo bajarlo de ahí Igualmente Por ahora no lo quiero matar Porque no tengo Armadura Y tampoco tengo comida Ok Así que Lo voy a Lo voy a dejar abrir Mirá de buena persona que soy Señor enderman Soy tan bueno Que lo dejo ir a su casa Así que Después no venga A venir A romperme Algo que se llama Cojones Así que bueno Bien Eh Volvamos arriba Ok Simplemente porque más encima Es de noche Y todavía no No he matado Algunos bichos Ok Eso sí Creeper casi me hace Miércoles Así que Menos mal que no Que no fue así Ok Así que nada bien Subamos Subamos Subí 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 Perfecto Bien Bien Eh Directamente ya Hicimos los primeros Ok Eso sí Lo que sí no quiero Es cagarlo Ok Porque Si verdad que Cuando arrancaba una serie Y creo que me acuerdo Allá hay otra Uy Perfecto Bien Eso me sirve Allá hay otro Otro slime Vení slime Vení slime ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que te acabo de ver por acá Lo había visto por acá No sé dónde está ahora Ay No me diga que desapareció Boludo Que esto siempre me suele hacer la contra ¿Dónde está el slime? ¿Slime? ¿Dónde estás? Slime Slime Ay no me digas Se fue a la mierda Boludo Estaba por acá Boludo Lo había visto O sea yo no estoy loco O sea lo acabo de ver O capaz que mi mente jugó una mala pasada ¿Ok? No sé Le pedí a que retrocedan el video Porque Capaz que sí lo he visto el slime Pero Desapareció justo Cuando se hizo de día De hecho acá hay vacas ¿Eh? Se acaba de ir a la mierda Creo No me acaba de gustar Pero sí Acabo de Encontrar caña ¿Ok? Que la caída también Es súper importante También Que bueno Parece ser que era el espíritu Del Del slime Que me quiso llevar A esta zona ¿Ok? Porque incluso acá hay calabazas Y Y caña ¿Eh? Oh Dios mío El slime era buena gente Parece ¿Eh? El slime era buena gente Parece Terminé con su vida Y obviamente Quería avisarme De que encontró Calabazas Y Oh Dios mío Me siento Me siento mal ahora ¿Ok? Soy el asesino del slime Dios mío Bien Perfecto Saquemos el slime De hecho Estas calabazas Tienen cara ¿Eh? Uy Las versiones más recientes Creo Que Las calabazas No tenían cara Parece que lo agregaron Más adelante Porque claro O sea Directamente Con las cabezas De calabazas Pues eso sí Podés Eh Hacer Crear un golem De hierro Eh Hacer El monstruo Este El coso De nieve El hombre de nieve El hombre de nieve Del nieve Perdón Pero bueno O sea Directamente No es así Directamente sirve un montón Para esta cosa Además me lo puedo poner En la cabeza Si es que quiero Ahí está Perfecto Bien Soy el hombre calabaza Soy el hombre calabaza Fermán calabaza Hola Soy Fermán calabaza ¿Qué tal? Ah mentira Me lo voy a sacar ahora Porque no veo igual nada Bien Acá Mirá Estoy en el terreno Más Amplio O acá no habrá un pueblo Igualmente Un pueblo Necesito Ahí hay un árbol Talado Por cierto O no me diga Que acabo de volver En el mismo lugar Creo que acabo de volver En el mismo lugar Donde empecé Jodeme No Este es otro lugar Porque acá creo que No estuve nunca Vamos a matar Algunas Algunas ovejas Igualmente podría haber Hecho una Eh ¿Cómo se llama? Una tijera Para sacarle El La lana A las ovejas Porque Directamente así Desperdicio Desperdicio A los animales Porque los puedo Procrear En ese sentido Pero bueno Bien Acá hay más lugares En los cuales puedo ir Pero más me interesaría Conseguir un pueblo Me gustaría Buscar un pueblo Que por el momento Por acá no hay nada Y bueno Solamente veo árboles Estos Troncos blancos Y ya está Ok Uy Esa zona me parece Que está Decente Para construir algo Pero bueno No voy a volver De hecho No tendría que haberme Alejado tanto Porque Eh Directamente Me canso Y bueno Pero bueno Creo que vamos a hacer Ok Soy la peste En esto también En el minecraft Y bueno Mi casa está por allá Pero bueno Igualmente me es muy Super raro De que haya Desaparecido El mine Y por qué este árbol Está talado Parece que pasé Por acá O que se yo Ok No recuerdo Haber pasado por acá Igualmente Así que Me parece que eso ya Estuvo por defecto Pero bueno Era el árbol El árbol flotante En ese sentido Bien Volvamos Porque necesito Hacer comida Igualmente allá No hay nada A ver Mi casa está para allá Pero Necesito ver Qué hay por acá Acá hay más Chobis de estos A ver Por acá no hay nada Bien Perfecto Bien Necesito conseguir Más cosas Muchas cosas Y bueno Después volveré Ok Hola Ya hay un pueblo Por acá O todo está vacío Ok Che Hay algo súper extraño Hay algo súper extraño Porque estoy Encontrándome Cosas Que no No debería estar Por acá Tiradas Así aleatoriamente No sé Si Estos bichos Oh Allí hay un pueblo Allí hay un pueblo Uy Menos mal Ya mismo Me mando a mudar Para allá Ok Ya mismo Me mando a mudar Para allá Primero quiero regresar Y bueno Comer Y después Talar todo eso Ok Menos mal Menos mal Que encontré un pueblo Moriste vos Necesito Voy a matar Ya fue Voy a matar Todos los Que están acá Porque después Puedo encontrar Unas nuevas Ok Igualmente Si no yo Encontrar después Pues bueno Igualmente No me empiezan A putear Ok Simplemente Es porque quise Y ya está Bien Vamos a volver A mi casa Porque necesito Saquear todo Otra vez Ya Mi propia casa La voy a saquear Y después Mandarme a mudar Eh Dios mío Dios mío Dios mío A ver Allá hay más cañas Eh Pero me parece Igual súpermente raro De que haya visto Un slime Y que haya desaparecido Igualmente Parece que es normal De que ocurra eso En Minecraft Ok Porque claro Igualmente Se está haciendo En ocho Por cierto Así que Voy a apresurar Un poco Con el tema Este Así que Bien Vámonos 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 Espero que se haya hecho Todo el carbón Que puse ahí En el horno Porque de verdad Eh Necesito hacer ahora La carne Ok Si es que este loco Se apresura Y no me haya perdido Porque estoy en medio En el pantano Y la verdad es que Estar ahora mismo Por acá Pues no me gusta Para nada Ok Así que Bien Espero no haberme alejado Tanto eh Que por cierto Estoy Acá Acá hay más caña Allá hay vaca Encima Así que La podría matar Pero No sé si serán Las únicas vacas Que están acá Ok Porque igualmente Tampoco mi intención Es irme tanto A la mierda Y Para irme a encontrar Vacas Cuando de repente Tengo acá Ok Yo le voy a matar A las dos Y ya está Bien Cierto que puedo hacer Cuero con esto Increíble Así que nada Bien Volvamos a mi casa Voy a dejar este lugar Porque la zona del pantano No me gusta Eso sí Estar mucho por acá Eso sí La tengo muy cerca Igualmente Así que Si necesitaré algo Pues volveré A A esta zona Igualmente Acá cerca puede haber Una casa de bruja También Ok O bueno No sé si estará En esta versión Del Minecraft Que bueno Acá está mi casita Mi humilde casita Bien Perfecto Uh es que claro Acá está la La cueva esta Bolu Dios mío Encima En eso también Necesito La casa La podría dejar O sea Dejaría toda la madera Pero No me iría Tan lejos Así ok Bien Perfecto Sacamos del esto Y Cocinemos las dos chuletas Oh Dios mío Ya he hecho Bastantes cosas En este video Que bueno Hasta el momento Ya me estoy cansando Un poco Ok Así que debería De hecho primero No ¿Sabes qué? Podría visitar el pueblo A ver si tienen cosas Ok Porque si veo que no tiene nada O bueno Si está Eh No tiene esas típicas casas Con cosas Y nada de eso Pues No valdría la pena Trasladarme Ok Sacaría la casa al pedo Ok Así que Tendría que Visitar ese pueblito Nada más El pueblo chiquito Ok Y me iría para allá Para esa zona ¿Se hizo de día O está haciéndose de noche? No Aún se está Aún es de día Así que Tendría que Ponerme un poco Voy a hacer otro Voy a hacer otro Horno Porque Si no Si no estamos acá Tres años Ok Bien Perfecto Lo que voy a hacer ahora Es visitar el pueblo este Y ver si tiene algo Ok Así De repente Pues bueno Si veo que no tiene bastantes cosas Pues me iré a mudar para allá Ok Porque la cosa no es Eh Visitar solamente Y bueno Quedarme ahí Al Tokio Ok Sino que Eh Quiero ver si Ese pueblo tiene algo Ok Lo que pasa es que Si está por el punto de ser de noche Y justo Eh Ay Dios mío Espero que haya una cama Cuando llegue allá Ahora ya me lo veo a venir Si no tiene cama Así de confiado voy a ir Porque bueno Voy a ir a dormir allá Así Así de visita Y ya está Aquí hay muchas ovejas Nada que ver amigo Un montón de ovejas Hay eh Bien Vamos para allá Ok Recuerden chicos De reventar el botón de like Y vemos si Tienes Este video tiene mucho apoyo Iba a pedir una meta de like Pero bueno Todavía no tengo esa No tengo la capacidad Para pedir eso Ok Así que De momento Eso lo voy a hacer más adelante Cuando el canal crezca un poquito más Ok Pero bueno Así que nada Bien Vamos por acá Perfecto Vamos a ir al pueblo místico Este que mira lo tenía al lado Ok Creo que había empezado justo por allá O bueno Para allá No sé dónde había empezado Ok Pero bueno De momento me acaba Me acaba de encantar Ese lugar Donde había visto Eh Porque claro Este terreno de momento Me sirve Ok Así que nada Bien Vamos por allá Vemos si Si está el pueblito ese Porque claro No voy a hacer la cosa En que me aparezca acá Aerobrines Ok Porque cuando me encuentro Cosas acá Tiradas de la nada Pues puede ser de que Eh Aerobrines Este por acá Ok Que bueno Puede ser Ok De hecho Podría intentar invocarlos Sin mods Sin nada de eso Ok Porque claro Creo que se podría Invocar A Aerobrines Igual no sé por qué Dicen que es algo peligroso Invocarlos Porque El Proyectamente Eh Aerobrines es un Creepypasta Que no existe dentro del juego Ok Bueno eso sí Apareció un par de veces En algunas versiones De Minecraft Y bueno De hecho Muchos Mucha gente Lograron captarlo Ok Que bueno Eso es lo interesante También Oh Dios mío Perfecto Acá hay gente Por fin Por fin De hecho Lo voy a Lo voy a distraer un poco Ok Hola Señor Aldiano ¿Qué tal? Soy el hombre calabaza ¿Quieres ser mi amigo? Mentira Ay Dios mío Estoy súper mal Ok Fíjense el pueblo este Que está por acá Dios mío Es increíble esto Ok El pueblo este Me acaba de encantar ¿Eh? Dios mío A ver A ver Acá debe haber cosas nuevas Y todo eso Ok De hecho acá Están los vegetales Todo esto Y acá hay más Más cosas Ok A ver ¿Qué me puede dar Este señor? Eh Lana blanca Pastor Ah Esto está cambiado Porque Bueno Ay Dios mío Bueno Esto va a ser La gran paja De todos Ok O sea En la versión Más reciente Los aldeanos Estos Pues Eh Tenían como Una lista Despegable Que obviamente Cuando vos Le terminabas Comprando Un montón De cosas Pues Iban aumentando Sus Sus capacidades Los aldeanos Estos Ok Pero parece Que en esta versión Pues No está eso Bueno No importa Ok La cosa es Terminar esta serie Totalmente normal Ok De hecho Esta casa Este tipo de casa La sacaron Donde hay una cama Porque se está haciendo De noche Quiero dormir No corran No corran No corran Donde están Donde están Ya están viniendo Los chobis Y es que es el problema A ver Donde coño Hay una casa O bueno Una cama No me digas Que no están En esta versión Jodeme Jodeme Que no hay camas En esta versión No hay camas Uh La acabo de cagar Pero bien Jodeme A ver Donde hay ovejas De verdad Las tengo Ah no Si tengo Si tengo Si tengo Si tengo Si tengo Para hacerme cama Necesito una mesa De crafting Ahora Mira que ya estoy Gastando tiempo Al pedo Así que Ay Dios mío Espero que me llegue Espero que me llegue Están viniendo Los chobis Vamos 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 Ponemos Esto para acá Y Esto para acá Bien Perfecto Bien A ver A ver A ver Me voy a ocultar Por acá Donde Por acá Por acá Perfecto Bien Uh No quiero que me maten Los aldeanos Porque si me lo matan Acá va a haber un gran problema De hecho Si tomen la cama Que se da regalo Así que bueno Bien Que cosa Que cosa Es este pueblo ¿Qué pasó? Salí ¿Qué haces acá? No 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 Me cagué todo Pensé que lo iban a matar Dios No sé Qué onda con ese zombie Entró así de la nada De hecho Me estoy a punto de morir Bueno A ver Este Creí que iba a encontrar Más cosas por acá Igualmente había visto Una zona Escondida De la cual Es la zona del horno Acá está Perfecto Bien Encima este estaba Encerrado Pobrecito Ok A ver Acá no hay nada ¿No? Parece que no Así que bueno Vamos a irnos por acá Ok Mirá Esto es lo que quería Perfecto Obsidiana Árboles Esto Y pancito Me decepcionó Esto un poco Pensé que me iban a encontrar Por lo menos Un diamante O algo Pero bueno Ya por lo menos Conseguimos la obsidiana Así que bueno Igualmente tendría que Trasladarme a por acá Porque lo cierto Que estos señores Te venden cosas Pero igualmente Tengo que tener cuidado Porque Estos Corren riesgo Igualmente Me tendría que convenir Venirme a mudar acá Porque Hay cosas Por acá Al lado Así que yo creo Que la mejor opción Es venirme a mudar acá Así que nada Vamos a volver a mi casa Ok Que ya he Que ya he visitado A un segundo A estos Aldeanos A los pueblerinos De hecho Esta es la ciudad De Córdoba Tiene un montón De cosas Córdoba Pero bueno Eso sí No sé por qué Digo Córdoba Porque claro Es que directamente Podría decir eso Porque Bueno Les voy a comentar Algo del siguiente Ok Como saben Pues hace ya un tiempo Que bueno Me fui de viaje A Córdoba La provincia Acá en Argentina Y la verdad Fue una provincia Que la verdad Es que me encantó Sobre todo Por muchas cosas Y la verdad Es que Me terminé enamorando Enamorando De esa ciudad Ok Porque tiene Eso sí Bastantes cosas Tiene Tiene Carisma La gente Y son muy buena onda La verdad Ok Así que Sinceramente Podría decir Que es Córdoba Esa Eso sí Eso sí La pequeña Córdoba Porque Directamente Es un pueblito chiquito Ok Córdoba Recuerden que la provincia Es súper grande De la Argentina Directamente La segunda provincia Más grande De Argentina Ok Que bueno Eso sí Tengo que comentarles De que cuando Visité Córdoba Bueno eso sí Cuando llegué Del viaje De allá Hasta mi ciudad Pues Obviamente Llegué Con una Dolor de cabeza Inmenso Llegué con Una aturdida De la cabeza Tremendo Que lo único que quería Es ir Acostarme Y ya está Nada más Eso es lo que más Quería hacer Pero bueno Igualmente Después cuando me desperté Estaba allá Chala Y Seguí con mi camino Ok Así que bueno Dios mío Si lo parado Que están en Los que viven en Argentina Recomiendo mucho Que visiten esa provincia Es la mejor de todas Así que bueno Bien Volvamos a mi casa Tendría que dejarlo Ya por acá Porque no sé Cuánto tiempo Llevo grabando Llevo grabando Esta serie Y bueno Al final no fue tan malo Hacer este primer capítulo Ok Bueno eso sí No hice tantas cosas Eso sí que digamos Solamente Conseguí lo fundamental Como hierro Eh Bueno me construí Mi mil de casa Que bueno Mi casa está Aquí Aislado de la nada Y la verdad Es que Bueno no No hicimos mucho Muchas cosas Que digamos Ok Pero bueno Uy casi me veo La porón No mentira O sea Este directamente Directamente fue Increíble Haber empezado Esta primer Este primer capítulo Y la verdad Es que me encantó Ok Pero bueno Bien Allá hay más caña Voy a sacarla La caña Recuerden chicos De cada cosa Que me vayan a decir En los comentarios Pues lo agradecería Bastante Ya que Eh Su ayuda Ya es súper importante Que me lo digan Ok Ya sean Si quieren que en el próximo capítulo Ya nos vayamos al nether Que construya mi casa Por ahí cerca de Donde están los aldeanos O Directamente Eh Directamente Terminar La serie Al todo Eh Así normalmente Ok Que bueno Toda la ayuda que sea posible Que Dios mío Me están respondiendo cañas Acá Algo que creo que antes no había Que bueno A ver A ver Comamos esto Y Bien Saquemos toda la caña Ok La caña es súper importante Ya que me va a servir Me va a servir para hacer Libros Y obviamente con los libros Puedo hacer una mesa de encantamiento Y todo eso Ok Así que por esa razón Pues Eh Necesito un montón de caña Ok Y nada más Acá hay otra cueva Si estoy loco Si Acá hay otra cueva Pero bueno Igualmente no creo que haya nada Porque Las cuevas son las típicas Que tienen un túnel Y después no tienen ninguna salida Ok Que bueno Podría hacer esta Tranquilamente Así que nada Bien Estoy a punto de irme A la mierda Ok Voy a sacar Todo esto Irme a mudar Al otro lado Eh Pero bueno Este Saquemos nada más Las cosas Ok Me voy a llevar todo esto Igual Mira Tenía el pantalón acá Y no me lo puse Ok Que tarado que soy Bien Ponemos esto por acá Nos Armamos esto Me voy a hacerme toda la armadura Entera Porque la armadura Va a ser súper importante Bien Y las botitas Las botitas Que sirven de mucho Perfecto Bien Ya estoy Full iron Estoy Full iron La verdad Es que esto Me encanta bastante Bien Perfecto Bien Este Uy Que pasó Acabo de sacar una foto Que boludo Dios mío Perdón Sorry Es que estoy bastante emocionado Porque Jugar Volver a jugar a Minecraft Pues Sinceramente Es como volver Al pasado mío Que bueno Me hace recordar mucho A la serie 1.16 Porque directamente Esa serie Digamos que Le encantaron bastante Esa serie Y la verdad es que A mí también me encantó Bastante hacerlo Sobre todo Hacer cosas en directo Y todo eso Eso sí Fue una serie Totalmente normalita Pero Bueno O sea No es tan malo Eso sí Uy La música Está empezando a sonar la música Bájate La música No pa' de sonar Dios mío A ver Dios mío Revienta El botón de like Para más Minecraft Iba a decir PBZ Ya estoy súper Acostumbrado Al PBZ Que bueno Es que claro Sobre todo Aún tengo que terminar Se me acaba de romper esto Mira acá tengo otro gacho Perfecto Bien Ya estaba por hacerme otra Iba a gastar espacio Igualmente Me está sobrando espacio Tendría que empezar a tirar Algunas cosas Que no me sirven Ya que Son cosas que de verdad No necesito Así que bueno Tendría que empezar a tirar cosas Pero eso sí Más adelante Ok Y obviamente Me saco toda la madera Esta Porque de verdad O sea La madera esta Me va a servir Para hacerme Construir otra nueva casa Y bueno Este No Gastar Gastar materiales Después en otra Así que bueno Sacamos toda la madera Que esto lo hacemos Al toque Y bueno Por cierto chicos Mañana Recuerden que Mañana sábado Porque Bueno Este video Lo voy a Tratar de subirlo hoy Mañana sábado Vamos a continuar Con el PBZ Tan brutal mod Y después Pues Seguiremos Con Bueno O eso sí Trataré de seguir Con PBZ Remaster Porque Aún me quedó Completar Algunos niveles De ese mod Y la verdad Es que Aún no lo termino Ok Así que es muy importante De que No se pierdan El video Ya que puede ser De que Lo suban Por la noche Ya que bueno Últimamente estoy subiendo Los videos Por la noche Ok Porque claro Este antes decía Que el video Lo iba a subir Por Por la tarde Ya sea Por el 7 y media De la tarde O 6 de la tarde Que bueno Eso Ya no se puede hacer Porque directamente Estoy en clases Justamente En ese horario Así que En esos tiempos No puedo hacer Directo Ok Así que De momento En ese sentido No puedo prometer Nada Ok Así que bueno De momento Todo eso Así que nada Bien Uy Decime que tengo El espacio justito Bien Esto se saca Con el pico Donde tengo pico Ah no es cierto Que se me rompió Uy Dios mio Tengo el espacio Justito Justito Para un piquín Un piquín Piquín De hecho Vamos a hacer Un pico de hierro Así Un pico de hierro Era Si Un pico de hierro Bueno Creo que me había hecho Pensé que me habían hecho Un pico de hierro Ah no Perfecto No me lo hice Perfecto Ya estaba diciendo Si me llego a hacer Un pico de hierro Ya doble desperdicio Así que bueno Bien Ponemos esto Uy 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 Bien Esto Voy a tirar esto Porque no No me sirve Esto Y que más Esto Porque esto Lo puedo conseguir Por la calle Ok Bien Ya estamos listos Ok Vamos a ir al pueblo Este Antes de que se haga de noche Porque se está haciendo de noche Y bueno Esperemos Regresar vivos Porque Directamente Corro mucho el riesgo De que estos tipos Me vengan A romper Las pelotas ¿Entienden? Así que bueno Este Ah Cierto Para Está en la zona De los loros Ok Cierto que acá puedo seguir El seguimiento De esto Ok Así que bueno Vamos a ir completando Por pasos de los loros Ok Que bueno No está nada mal Eso sí Así que bueno Bien Vamos a irnos por allá Que era el camino De allá Creo Si me equivoco Es más Podría haberme hecho Un botecito Que no No cuesta nada Hacer eso Así que Vamos a hacer un bote Eso sí Que prepara Voy a hacerme Antorchas Así ya Tengo todas las Antorchas desperdiciadas O bueno Antorchas esas Y tengo espacio menos Así que Eh No hacemos un botecín Que creo que el bote Se hacía así Ok Perfecto Bien El bote sigue siendo el mismo Porque creo que en versiones anteriores Pues el bote se rompía Ok Yo no sé si se Seguirán rompiendo En esta versión Así que bueno Bien Vámonos 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 Así era más fácil Yo Rom Complicándome la vida Haciéndome Otra cosa Ok Es más Voy a llegar en la extracción Donde están los otros Esto lo tiramos No me sirve Bien Creo que si choco el bote Pues esto se rompe Así que No No me lo voy a jugar Ok No me lo No me lo pienso jugar Si bien Te puedo hacer eso Así que bueno Hola La gran Córdoba Ja ja La gran Córdoba Era boludo Es que bueno Tiene un montón de cosas Los señores Estos Cosas que no tengo En mi ciudad Así que bueno Bien Después Si todo sale bien En el próximo capítulo Si es que hay un próximo capítulo Pues Visitaré Bueno Iré explorando Otras cosas Ok Pero bueno Bien Voy a irme a dormir Un segundo Porque A ver ¿Puedo dormir acá? Bien Perfecto Voy a dormir acá En medio de la nada Cagándome de frío Ok Pero bueno Yo si estoy ahí Me cagaría de frío Total Ok Así que Directamente Esto es así Pero bueno Este No sé cuánto tiempo Ya llevo grabando Pero de momento Tendría que buscar Una zona Para instalarme O bueno Para De hecho Podría instalarme Ahí al frente ¿No? Si Porque no Así lo tengo Al pueblo Acá al lado Y ya está Esta también Una buena zona Para Quedarse Ok Uy Perfecto Esto es lo que quería Quedarme en una zona Totalmente decente Así que No está nada mal Esto Ok Pero bueno Así que nada chicos Lo voy a dejar aquí Ok Espero que este video Les haya gustado Y nada No sé cuánto tiempo Llevo grabando Creo que ya llevo Más de 50 minutos O bueno Si eso es así Pues Este Trataré de acortarle Un poco el video Para que no quede tan largo Ok Pero bueno Igualmente Fue un gran capítulo La verdad De haber empezado bien Porque claro Este Sinceramente Pensé que íbamos A arrancar para la mierda Pero ya empezamos A hacer un montón de cosas Por ejemplo Ya conseguimos El La armadura Ya hicimos un pico Y ya hicimos herramientas Hicimos todo eso Ok Vamos a ver Que podemos hacer Perdón Casi me sale un gallo Vamos a ver Que cosas Otras cosas Podemos hacer En el próximo video Que bueno Ya sea Ir al Nether Y eso si Recuerden de que Cada cosa fundamental Que me quieran decir En los comentarios Pues Obviamente Lo voy a estar agradeciendo Porque claro Me van a ayudar Bastante Simplemente Para continuar Esta serie Y recuerden Que si veo Que esta serie Tiene mucho apoyo Pues capaz Que le meta Algunos mods A esta serie Y bueno Ver que pasa Ok Pero bueno Así que nada chicos Muchas gracias a todos Por ver el video Y nada Yo lo dejo hasta aquí Yo me despido Y nos veremos Hasta el próximo viernes De esta serie Ok Así que nada Adiós